¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Mega Man X. Vamos a continuar la historia rapidito y el enemigo que toca hoy es... Launch Octopus. Vale, partimos rapidito. Muere. Relentando el botón de disparo. No, chingón. Bien. Uh, mata a los dos. Bien. Cuidadito. No. Por aquí está este, que es bien pesado. No, no me hagas daño. Vamos. Acábalo. Excelente. No, pensé que había muerto. Ahí sí. Estos me cargan porque... De succión. De succión. Aquí también sale otro y espero no morir. Vamos. No. Lo primero que hago. Carajo. Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh! Y pensé que no podría. Bien. Tenemos un poquitito más de vida. Creo que... Claro. Aquí creo que está el tema del corazón. Hay que esperar esto para salir. Con el aro. Cuidadito ahí. ¿Acá? Acá creo que era. ¡Sí! Vamos a sacar fuego. Bien. Bien. Y acá. Hay que... Debería haberme subido. Pero no alcancé. Bien. Derrotado. Recuperamos la vida. Y acá. Le corazón. ¡Uy! Vamos. Wow. Ay. Me hace daño. Changos. Bien. Derrotado. Déjame algo. Gracias. Bien. Bien. Correcto. Hemos llegado al enemigo. Final. Eh. ¿Cuál era? Esta era la debilidad. Es la debilidad. Una... Es. No. No, no. 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 Que enemigo más chingón No tengo poder Derrotado, excelente Ganas, Horming Torpedo Bien, tenemos un lanzador de torpedos Ahí tenemos el código por si alguien lo necesita Y vamos a continuar con el próximo enemigo Que sería el que está por aquí, si mal no recuerdo ¡Vamos! ¡Vamos! Medio justo Muérete, por favor Gracias Bien Muchos lazos ahí Muérete Bien, por favor que alguien me deje vida Sería de mucha ayuda, gracias Con cuidadete de acá arriba, porque estas espinas me matan Muy bien No es eso, es verdad Estaba supuesto, logrado get the奏bolista. Puerto salimos de aquí ¡Gracias! Me está costando esta misión Bien, sube, ex Gracias ¡Carajo! Voy a terminar muriendo Gracias ¡Uy! ¡Ay! Que alguien me dé vida, por favor Estoy, pero, jodidísimo Bien, por acá Ah, el corazón ahí No, no creo que pueda agarrarlo Esperemos para poder matarlo Bien Súbete, ex Bien ahí Bien Cuidado con el láser ahí No Carajo Ya estoy jodidísimo Y hacer todo esto de nuevo Vamos ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Vamos Vamos, ex Sube Bien No me importa nada Paso de ti Vamos ¡Oh! Vamos, por favor, ex Necesito subir Vamos Vamos Bien Bien Llegamos de nuevo aquí Bien Bien Cuidado abajo Que están disparando Ya Vamos Vamos ¡Ay! Bien ¡Ah! Detesto ese láser Al fin Gracias Sube Ex Por favor Carajo Vamos Vamos No No Vamos Vamos Aguanta 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 Al carajo Bien Hoy Morí Al final Llegando Al jefe Ay Carajo Ay Me da Me da Vamos 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 Derrótalo Bien Ganas Ganas Boomerang Cutter Bueno Este es el poder Adiós Adiós Adiós